Un poco porque esta familia, esta familia, el padre está muy bien avenida, es una cosa que, vamos a decir, es súper mal, a mí es uno de los que me gusta la película, lo mal que es, si veis la película, ¿podéis darme un rodaje o lleváis mejor los actores? Hombre, yo, yo que soy el mayor de todos, es con mucha diferencia, yo estoy sorprendido porque no conocía a ninguno, y me he dado con unos compañeros, se fueron muy respetables, muy buenos actores y muy buena gente, para mí fue una suerte, pues fue cómodo el trabajo para mí, porque trabaja con gente que no conoce, y encima que no haya finis, con ellos hubo estupendas, cualquiera de los cuatro hijos, de verdad, yo estoy muy contento de haber hecho la película, porque me ha dado pie a hacer un personaje rarísimo, que es el mío, que es un muerto que está vivo, vivo para ellos, por lo que he grabado en un vídeo, y en unos, que he grabado y ellos... Sí, claro, aquellos que os ponen abogados, que yo he dicho cosas que han pasado, ¿no? Quiero decirte que en ese sentido estoy muy contento de haber hecho la película, sinceramente. Sí, la verdad es que ha sido, yo creo que para mí uno de los rodajes más relajados y menos estresantes de todo lo que he currado, ¿no? Porque funcionábamos como una familia, era todo muy de andar por casa, se grabó, fue post-Covid, ¿no? Y entonces el hotel no había nadie en el hotel, era una sola localización, y era todo muy de familia, ¿no? Y nos lo pasamos muy bien, con grandes cómicos y cómicas ahí, empurulando por ahí, y fue muy divertido, muy amable y muy gustoso. O sea, llevábamos muy bien todos los actores, la verdad, muy, muy, muy bien, desde los inicios de los ensayos, ¿no es verdad? Sí, sí, sí. Fue, de verdad, un rodaje que nuevamente, bueno, no te llevas tampoco mal o sí, pero no hay tanta conexión. Yo me suelo llevaba muy bien, pero hubo mucha conexión. Con vosotros muy bien, sí. Mucha conexión, o sea. Y después jugar a llevarte mal, ¿no? Que también es divertido. Sí, 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 es la historia, claro. Y sobre todo a ti, que el personaje de Goya Torreote, como que te manipula un poquito, ¿eh? Mucho. ¿Cómo ha sido eso de...? Muchísimo, pero bueno, con Goya súper bien, he aprendido mucho de ella, es una gran actriz que ya me lleva más carrera y me fijaba mucho en cómo trabajaba, me encantó la verdad, pero con todos, ¿eh? Con cada uno se creó como una relación dentro de los hermanos de Mercero y fuera de verdad que, como estábamos solos, como dice Poga, en un hotel, en Alange, en un balneario, pues la verdad que ya éramos como familia, salíamos a las habitaciones, ¡eh, Vito, Poga! Comíamos juntos. Sí, pero aquello era bueno, el rodaje era el malo, ¿no sabes lo...? El rodaje era todo. Sobre todo lo que pasamos, esas noches horrorosas, aquellos áridos, feos, porque es feo todo alrededor, calor, calor, ¿para qué? Mosquitos, había de todo, ¿no? Había murciélagos, escorpiones, dentro de las paredes había pájaros, había nidos, alimañas, negras... Claro, estoy mirando lo más estupendo, pero el rodaje fue, sobre todo para nosotros, bueno, y a mí que, pues, esto se acaba de enterrándome y me echar hasta la tierra encima, menos hijos, dije, claro, ya estoy... Bueno, bueno, nos trató muy mal nuestro padre, así que no es nuestra culpa. La verdad es que, bueno, yo te voy a decir que, tú y yo cuando yo en la casa de papel, a mí me dio mucho miedo, ¿eh? O sea, que realmente es una comedia muy amable para ti, porque haces personajes muy oscuros, o sea, realmente, este es de los más... Sí, bueno, es el pacto, ¿no? Para que haya héroes tiene que haber villanos, ¿no? Y sí que navego siempre por personajes más oscuros, y en el caso de las fortalezas, sí tenía su parte de oscuridad, los viaplanas navegan por sitios muy oscuros, en busca de salud, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Es complicado con la vida que han tenido, con la crianza que han tenido, y oscurito, y entonces, bueno, sí, son papeles muy atractivos. Y cualquier personaje que salga de la cabecita de Chiqui Caravante es una delicia, es una delicia. Lo ha hecho muy bien, lo ha escrito muy bien y luego lo ha rodado muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Vamos, nos ha movido muy bien, lo digo sinceramente que... La verdad es que interpretar a malos es más divertido, ¿verdad? Que interpretar a buenos, yo creo, ¿no? Y más malos te hacen reír, ¿no? Que en este caso son, pues hombre, hay mucha oscuridad, pero es una comedia. Sí, una comedia, porque da miedo también muchas veces, hay secuencias que ha rodado de todos ellos con el muerto que soy yo, o sea, también tiene su poquito de qué está pasando. Lo que pasa es que están también todos, hay mucha comedia también, o sea, quiero decirte, pero dentro de eso, es que es una película rara, ¿eh? Muy rara. Rara porque pasa de todo. Original. No, la origen, yo llegué a borrarla por decir original, pero da pie para nosotros los actores de hacerlo bien, ¿me entiendes? Claro, totalmente. La opción de hacerlo bien, ¿me entiendes? Es un bombón. Hay materia para hacerlo, ¿me entiendes? Es un bombón para nosotros. Y muy salvaje. Sí, sí, sí. Hay que hacer falta un poco de comedia salvaje, que haga una corrección, un poco de incorrección está bien, ¿no? Totalmente. Que haya un poco de sangre, ¿no? Es que ahora no se puede hacer nada, todas estas etiquetas, todo esto, no sé qué, estos no sé cuántos, y aquí, así, pues, mirad lo que es esto. No podéis, no hay etiqueta para esto, ¿no? Es más cruda, ¿no? No se blanquea tanto los personajes, sino que se... Que es algo más negro, que es lo que hace falta. Claro. Sí me han contado que, vamos, que la casa da un poquito de miedo, ¿eh? Y que había una habitación que no se hacía mucho entrar, contadme un poco... Estaban feas, había habitaciones feas, porque además las han dado, estaba aquello vacío, empezaron a llevar muebles por el... Estaba decadente. Estaba aquello, sí, sí. Pues que aquello era tan grande por dentro, ¿verdad? De las paredes a veces están asustados, ¿verdad? Sí, sí. De las habitaciones de usted, claro, es que ahí no ha vivido nadie hace años y años, ¿me entiendes? Era feo el ambiente, pasa que luego lo adaptaron muy bien, llevaron alfombras, muebles y tal, pero había habitaciones que no se podía ver el ambiente. Bueno, ¿cómo se encontrarían, no? ¿Cómo entraron ahí? Para empezar a grabar allí, ¿cómo se encontrarían la casa después de 40, 50 años abandonada? Había animales de todo. Y eso fue, claro, eso fue un sanatorio de enfermos de tuberculosis que las familias de los Virrey, ¿no? Se llamaban, marqueses o duqueses, se la dieron al Estado para caber a un hospital. Entonces, claro, la energía tenía, la casa tenía una energía densa. O sea, y sobre todo algunas habitaciones que tú pasabas, sí, 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 quedaba ahí un residuo. Sí, pero el parque desde la carretera, tú, el edificio desde la carretera, hay solo en una colina. Una presencia. Una presencia. O sea, ahí tienes un buen tiro en la película porque aquello... Ahora, métete dentro. Había que vestirlo, ¿entiendes? Yo ahí no dormiría. Y encontramos símbolos fascistas encrustados en las paredes de Sanís y me dió de que, a lo que habrá pasado aquí. No, gente que ha venido después, sí, sí, ya sabe. Claro, la época de la guerra, no lo sé, o post-guerra. Los ocupas a mí siempre, claro. Un tipo de ocupas un poco particulares en este caso. Esa casa sería genial que la hubieran cogido siete o ocho familias y hacer un cohousing ahí, tío. Y que vivan ahí en comunidad. Pues yo lo pensaba, si es un espacio para las reglas y puedes vivir ahí. Hay mucha gente que no tiene sitio para vivir y ahí es maravilloso, ¿no? Diecisiete habitaciones, trescientas sesenta y cinco ventanas. Es verdad. Trescientas sesenta y cinco ventanas con el propósito de mirar el mundo desde una perspectiva diferente durante todos los días del año. Es preciosa, ¿eh? La casa, pasa que estaba abandonada. Sí, sí, muy ecléctica, ¿no? Azules oselianos. No, y el edificio de la bonita. El edificio es interesante. Un torreón, un campanario, cripta, capilla. Arranca, muy bien la película. Muy bien ello. Ah, y ojalá, pues, si la película, que creo que es un éxito de guía, tenga mucho esto, que haya visitas guiadas, estaría súper bien. O rodajes ahí, porque es un sitio no para rodar cosas increíbles, ¿no? O sea, ahí puedes hacer muchas cosas ahí. Muchas cosas, totalmente. En el Palacio de las Poyatas. Se llama así. ¿Ah, sí se llama? Sí. ¿Cuál tiene un nombre? Ya, ya, ya. Y, ¿os habéis explicado mucho en el rodaje? O sea, ¿ha sido divertido el rodaje? ¿O ha habido momentos, a lo mejor, de la risa, claro, de las cosas que os hacéis unos a otros? Uy, yo sí, yo en la secuencia de la comida sí que se mezcló la Carla, que no podía parar de reír, con la Paula, que no podía parar de reír. Porque yo con Vito, se dejó un momentito ahí, de verdad, que me atrevanté, de verdad, no podía parar de reír. Y lo puse en el personaje, así hubo momentos muy heavy. Fue en el momento del champán, ¿no? Que había Fernando Tejero, que tenía que abrir una botella de champán, ¿no? Y las botellas se abrían solas. Del calor. Sacaba una botella, del calor, de... O de Puñuel, que estaba ahí diciendo surrealismo, surrealismo. Pues sí, se le abrían las botellas de champán, se disparaban solas. Pues que me haya pasado eso también en el rodaje así. ¿Y qué le diréis a los espectadores que nos están viendo para que vean la fortaleza, que además que la vean y que disfruten, ¿no? De una comedia negra que se hace un poco así, o que hay que hacerse más. ¿Qué le diréis para que fueran a la sala? Yo le diría que es necesario ver este tipo de cine, ¿no? Sí, sí. La cultura cinematográfica de este país, porque es un universo muy peculiar, personajes muy cuidados, de mucha psicología, mucha comedia y mucha emoción, ¿no? Y que te cuentan muchas cosas de la familia, ¿no? Y de las caritas, de las mochilitas, de las heriditas, de cada uno dentro de la familia. Y yo creo que el público se va a sentir muy... Sí, 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 sí. En esa hora y media que puede durar la película, la gente lo va a disfrutar. Sí. Sí, porque tiene emoción muchas veces, terror otras veces muy simpático. Y además van a ver qué gran categoría, digo, como actores. ¿Cómo estáis todos vosotros? Porque yo, al fin y al cabo, físicamente aparece estar siempre muerto, ¿no? Está muy bien. Dale, no, 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 no. No, no, solamente una grabación que tengo y ellos lo ven en un vídeo y están todos sentados. Y les explico lo que han sido ellos o tal. Pero de pronto ellos están desprendidos porque cada uno tiene unas características diferentes. Se llevan bien, pero yo pienso que vosotros, los personajes, se odian en el mod. Todos los hermanos... Sí, unos se creen mejores que el otro. Claro. Pero es interesante, como lo vea la película, la tiene que ver la gente porque le va a gustar. O sea, esa hora y media que duele a los 90 minutos nada más, lo va a pasarnos bien, muy bien. Porque es interesante lo que está viendo. Que no le va a aburrir hasta el mismo final. El final es la leche, claro. No, claro. Claro, ¿me entiendes? Tiene un buen final. Yo creo que es una hora y media de abrocharte el cinturón, de dejarte llevar por una película muy salvaje que tiene tintes Tarantino, tintes Buñuel, tintes muy español, una cosa muy española. Luego el universo Chiquicaravante. Que van a flipar. O sea, van a decir, wow, qué hora. Y se me ha pasado la hora, sí. Qué divertido, pero he recapacitado, pero he llorado, pero me ha asustado. ¿Qué es esta locura? Así que tienen que ir este fin de semana. Le va a pasar muy bien. El fin de San Juan. Total, es un fin estupendo para el cine. Oye, pues muchísimas gracias a los tres. Un poco más pasada para hablar con vosotros. Muchísimas gracias.